El Ministerio de Salud realizó la entrega del nuevo tomógrafo axial coputarizado del Hospital Sacamil, que fue donado por el pueblo de Japón. Son donativos, esto no los tiene que pagar nuestra población salvadoreña, sino que son lo que llamamos los fondos no reembolsables. Por eso tienen un altísimo valor para nosotros desde el Ministerio de Salud, puesto que es una gran generosidad del pueblo y gobierno de Japón. Nosotros, como producción propia del hospital, tenemos poco más de 600 TACs que se realizan anualmente. El año pasado tuvimos 660 y por los primeros tres meses de este año llevamos un total de 189 TACs. Estudios que no van a ser necesarios trasladarlos a otro nivel de atención, sino que vamos a poder solventarlos adecuadamente nosotros. Quiero pedir a las personas del Hospital Nacional de Sacamil que saquen el mejor provecho de este equipo para la mejora de la asistencia médica y cuiden y mantengan perfectamente el equipo donado para su uso en el largo plazo. Pero este nuevo aparato que traerá grandes beneficios a miles de personas, según sindicalistas de Sigesal, está contrastado con la falta de personal capacitado para operarlo. Además de muchas situaciones que afectan a los trabajadores y pacientes del hospital. El 2013 me parece que inauguraron el primer TAC. Era un aparato que no funcionaba, no servía. Ahora van a inaugurar nuevamente el otro nuevo. No hay personal. No han capacitado al personal de radiología para que ya esté trabajando. Entonces lo que nosotros vemos es que nuevamente otra inauguración y no se va a echar a andar eso porque los recursos no hay. Aún mantenemos el déficit de medicamentos que son básicos en el cuadro. Al mismo tiempo continuamos con la suspensión de cirugías oftalmológicas por falta de material. Está cerrado ahorita y tenemos pendiente también muchas cirugías que han sido trasladadas todas las consultas hasta final de año. Con imágenes de Emerson Amaya, Kevin Bacarano Noticias Cuatro Vicio.